¿Qué es la medicina cubana? Chequeos de oftalmología, dermatología, ortopedia, traumatología, implantes cocleares y rehabilitación, cirugía estética y reconstructiva, cirugía cardiovascular, cirugía bariátrica, cirugía de mini-procesos, cirugía ortopédica, rehabilitación ortopédica, restauración neurológica, rehabilitación de drogas y alcohol. Vengan para acá. Ya finalmente ha llegado la maleta azul que estuvimos esperando como por una hora. Ay, al fin, esta es la maleta que faltaba. Ya, al fin.